Es enero de 2004, un virus comienza a expandirse sin control. En una sola semana, internet está al borde del colapso. Su nombre es MyDoom. Ya ha logrado infectar a uno de cada 10 correos electrónicos en todo el mundo. Millones de computadoras están bajo su control, provocando una ralentización de todo internet del 50% y unas pérdidas por más de 38 mil millones de dólares. Pero lo más sorprendente es que, hasta el día de hoy, la identidad de su creador sigue siendo un misterio. Este es el legado de MyDoom, el gusano informático que casi colapsa internet y cuyo rastro aún persiste en la red. Los primeros años del 2000 marcaron el inicio de una era dorada para los ciberataques. Internet se expandía a un ritmo sin precedentes, pero su seguridad apenas avanzaba. Las conexiones de banda ancha se multiplicaban y plataformas de intercambio de archivos como Kazaa, Lineware y Napster daban a millones de usuarios acceso a música, videos y software. Sin embargo, con estas oportunidades, también llegaban los riesgos. La despreocupación de los usuarios crearon el entorno perfecto para que un virus como MyDoom desatara el caos. El 26 de enero de 2004, miles de usuarios en todo el mundo comenzaron a recibir correos electrónicos con asuntos engañosos como error o mail delivery system. El mensaje contenía un archivo adjunto llamado document.pif. Para los usuarios de ese entonces, que acostumbrados a los errores en la transmisión de correos, no había motivos para sospechar. Sin embargo, cada clic abría las puertas a una infección masiva. Este archivo era un caballo de Troya. En segundos, MyDoom tomaba el control del sistema, localizaba la libreta de direcciones y enviaba una copia de sí mismo a todos los contactos del usuario. La velocidad de propagación era algo alarmante. Cada correo infectado generaba docenas más y en pocas horas, millones de mensajes contaminados saturaban la red. Pero MyDoom no se limitó a los correos electrónicos. Aprovechó la popularidad de las redes de intercambio de archivos peer-to-peer o P2P como CASA para expandirse aún más. El gusano se escondía en archivos compartidos, disfrazado de programas populares o activadores de software. Cada descarga infectada convertía una computadora en otro punto de propagación. MyDoom no solo era un virus, era una epidemia digital que se aprovechaba de los hábitos descuidados de los usuarios para multiplicarse sin control. Para el mediodía del 26 de enero, el impacto era incontenible. Cientos de miles de computadoras estaban infectadas y el tráfico global de internet comenzaba a mostrar los primeros signos de estrés. Las redes corporativas y los proveedores de servicio reportaban ralentizaciones estimadas en un 10%. Algunas páginas web tardaban el doble de cargar o simplemente se volvían inaccesibles. Para muchas empresas, esto se convirtió en una auténtica pesadilla logística. Miles de horas de trabajo, sistemas colapsados y redes paralizadas. MyDoom había transformado internet, la herramienta más poderosa del siglo XXI, en un caótico instrumento de destrucción. Lo que hacía a MyDoom particularmente peligroso era su diseño sofisticado. El gusano evitaba enviar correos a direcciones específicas, como cuentas de instituciones académicas o soporte técnico, para minimizar las probabilidades de ser detectado. Además, usaba asuntos y nombres de archivos aleatorios, burlando los filtros de spam y antivirus, los cuales en el 2004 no estaban preparados para lidiar con un malware tan avanzado. Pero la propagación era solo el comienzo, y su verdadero propósito no tardaría en ser revelado. Primero de febrero de 2004. Mientras el mundo dormía, millones de computadoras infectadas por MyDoom estaban listas para desatar uno de los ataques de denegación de servicio distribuido más grandes de la historia. Pero para quienes no lo sepan, un ataque de denegación de servicio distribuido, o D2, consiste en que múltiples dispositivos coordinados bombardean un servidor con solicitudes, saturándolo hasta que deja de funcionar. Con ello, estas máquinas, ahora convertidas en zombies, recibieron solo una orden, atacar en masa. Pero, ¿quién sería el primer blanco? El objetivo inicial fue SCO Group, una empresa de software que estaba envuelta en una controversia sobre Linux. SCO afirmaba tener derechos sobre partes del código de Linux, lo que desató la ira de la comunidad tecnológica. Aunque nunca se confirmó, muchos especularon que MyDoom fue diseñado como represalia. Sin embargo, la verdadera motivación detrás del ataque sigue siendo un misterio. A la medianoche del primero de febrero, millones de solicitudes comenzaron a inundar los servidores de SCO Group. Lo que parecía tráfico normal en la red, se convirtió rápidamente en una avalancha incontrolable. Solicitudes repetidas miles de veces por segundo saturaron la capacidad de la empresa. La página web de SCO colapsó bajo la presión y cualquier intento de volverla a poner en línea era frustrado por el exagerado número de solicitudes. Durante días, SCO intentó recuperar el control, pero las computadoras zombies seguían bombardeando su dominio. Finalmente, la empresa tuvo que apagar su dominio principal para evitar daños mayores. Esto dejó en claro de que MyDoom no era un simple virus, era todo un ecosistema para desatar el caos. El impacto de MyDoom atrajo rápidamente la atención de las autoridades. El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos comenzaron una investigación a gran escala para rastrear el origen del creador del ataque. Mientras tanto, SCO ofreció una recompensa de 250 mil dólares a quien pudiera identificar el creador del gusano, en un intento desesperado por detener su avance. Sin embargo, la sofisticación y mutación de MyDoom hacía casi imposible rastrearlo. Las investigaciones iniciales apuntaban a Rusia, pero no se encontró evidencia concluyente. Y mientras las autoridades luchaban por encontrar respuestas, una variante del gusano, conocida como MyDoom B, entró en acción. Esta versión no solo replicaba el ataque de SCO, sino que también estaba programada para atacar los servidores de Microsoft. Millones de computadoras infectadas enviaron peticiones masivas al sitio web de la compañía. Buscaban saturar sus servidores con el mismo nivel de intensidad. Sin embargo, Microsoft era un rival mucho más preparado. Gracias a su infraestructura y a los millones de Bill Gates, la compañía redirigió el tráfico a un sitio alternativo, mitigando el impacto. Esta técnica, conocida como Traffic Rerouting, se ha convertido en una práctica común en el diseño de sistemas de seguridad moderno. Gracias, Microsoft. Pero este doble ataque de MyDoom no solo afectó a SCO y Microsoft, el mundo entero también sintió las consecuencias. La red global, ya saturada por las actividades del gusano, experimentó ralentizaciones perceptibles. Según estimaciones, la red alcanzó un pico de ralentización del 50%. Los usuarios comunes notaron que navegar por internet o acceder a sus correos era increíblemente lento. MyDoom se convirtió en uno de los ataques más costosos de la historia. Con pérdidas estimadas en 38 mil millones de dólares en 2004, una cifra que ajustada a la inflación supera los 59 mil millones de dólares hoy en día. Dentro de estos costos, se incluyeron la productividad perdida, gastos en la contención de la amenaza y recuperación de los sistemas afectados. Para muchas empresas, esto fue un llamado de atención. La posibilidad de un nuevo ataque de esta magnitud había creado una atmósfera de incertidumbre y desconfianza en el mundo digital. MyDoom no solo marcó un antes y un después en la historia de la ciberseguridad, sino que se adaptó y evolucionó. Variantes como MyDoom-B, MyDoom-X y MyDoom-W comenzaron a emerger. Cada una más peligrosa y sofisticada que la anterior. Algunas cerraban el acceso a sitios de seguridad y antivirus, dejando a las computadoras indefensas, mientras que otras incorporaban funciones de keylogger capaces de capturar contraseñas y datos bancarios. Entre estas variantes, una de ellas destacó por la magnitud de su impacto. El 26 de julio de 2004, MyDoom-O desató un nuevo ataque, esta vez apuntando a los motores de búsqueda más importantes de la época. Google fue el principal afectado, sufriendo una interrupción parcial que paralizó sus servicios durante gran parte de la jornada laboral en los Estados Unidos. Otros motores de búsqueda, como Alta Vista y Laicos, también reportaron caídas parciales y ralentizaciones significativas. Esto dejó un mensaje de que MyDoom seguía siendo una amenaza latente. Llegó un mundo que se hacía cada vez más dependiente de los motores de búsqueda. Las interrupciones que se dieron a estos servicios no solo causaron una pérdida económica, sino también demostró de que el gusano tenía el poder de destabilizar el tráfico en Internet. A pesar de los esfuerzos por erradicarlo, MyDoom dejó un legado peligroso que incluso perdura hasta el día de hoy. Las puertas traseras abiertas en millones de computadoras infectadas. Bueno, si es que aún utilizas una computadora desde el 2004. Esto se vio demostrado cuando en 2009, cinco años después de su aparición, estas redes de computadoras zombies todavía seguían siendo aprovechadas para lanzar ataques D2 en todo el mundo. Así que MyDoom era una prueba viviente de que incluso una amenaza aparentemente antigua podía mantenerse activa. Pero MyDoom no solo dejó un impacto técnico y económico, también cambió la forma en que los usuarios percibían la tecnología. Cada correo recibido y cada archivo descargado comenzó a ser visto con desconfianza, marcando el inicio de una era de mayor cautela digital. Este cambio impulsó a empresas y gobiernos a invertir significativamente en ciberseguridad, acelerando el desarrollo de sistemas aún más robustos. Quizás el elemento más fascinante de MyDoom sea el misterio de su creador. En su código, el gusano contenía un mensaje. Andy, estoy solo haciendo mi trabajo, nada personal. Perdón. Esta simple frase ha alimentado teorías durante años. Muchos creen que fue obra de un programador ruso, mientras que otros lo ven como un acto de venganza de la comunidad de Linux contra SEO Group por sus disputas legales. Las teorías más conspirativas sugieren que pudo tratarse de una operación gubernamental diseñada para probar los límites de las redes globales. A pesar de los esfuerzos conjuntos de agencias gubernamentales y empresas multimillonarias, el enigma detrás de MyDoom permanece sin resolver. Y por cómo se han desarrollado los hechos, es probable que siga siendo un misterio por mucho tiempo. MyDoom MyDoom marcó un punto de inflexión para la ciberseguridad, exponiendo la fragilidad de nuestras redes y sistemas. Aunque su creador sigue siendo un misterio, su legado nos deja una lección clara. En el mundo digital, las amenazas nunca desaparecen, solo evolucionan. Hoy en día dependemos más que nunca de la tecnología y esa dependencia nos hace más vulnerables. Si algo como MyDoom logró colapsar partes de internet en 2004, imagina lo que una amenaza con las tecnologías actuales podría desencadenar. La única forma de estar preparados es mantenernos alertas y ser cautelosos con los archivos que descargamos y ejecutamos en nuestra computadora. Pero no todos los grandes ataques de la historia han sido anónimos. Hubo un hacker cuya identidad sí conocemos y su leyenda ha trascendido con el tiempo. Su nombre es Kevin Micknick, el hacker más famoso del mundo. Si quieres descubrir cómo logró hackear múltiples empresas y escapar de las constantes redadas del FBI, te invito a conocer su historia. Haz clic en la pantalla para ver el video.